Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 15 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de los Dolores. Le queremos dar gracias a Dios por la bendición de la vida, por la salud que nos ofrece, por cada uno de nuestros seres queridos, por este nuevo amanecer que nos permite compartir el don de la vida y la salud. Le colocamos a todos los enfermos y seguimos orando por nuestra Policía Nacional. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 y siguientes. En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy el Evangelio nos recuerda el regalo que Jesús nos da desde la cruz, entregándonos a su madre, a Juan, y Juan a su madre. Por eso comprendamos que esa bendición grande de Jesús al darnos a su madre, es la alegría de saber que no estamos solos, que contamos siempre en la vida con la ayuda de la intercesión de la Madre del Cielo. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la Virgen de los Dolores, recordar los sufrimientos de la Virgen junto a Jesús. Cuando Simeón entra al templo y le dice una espada te atravesará el alma, ese niño se ha puesto como signo de contradicción. La huida a Egipto cuando le toca salir, la pérdida del niño Jesús, el encuentro de María con Jesús, la crucifixión de Jesús, el descendimiento de Jesús cuando lo bajan de la cruz y lo entregan en brazos de su madre y la muerte. Esos son los dolores que la Virgen María experimenta cuando vemos nosotros el sufrimiento de tantas madres. Hoy le pedimos a Dios que la fortalezca, las consuele y las llene siempre de esos premios que nuestro Dios sabe dar de fortaleza, de consuelo y de esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos, Dios los bendiga y los acompaña.